¡Celebra este Fez de la Patria! Este 11, 12 y 13 de septiembre en la Fiesta de la Chilenidad. Comidas típicas, juegos criollos, bailes, la cumbia de Tommy Ray, además los cuequeros de Putaendo, Guaira Santinos, Ballet Municipal, Las Primas, Misa a la Chilena con los Roblerinos, el folk rock de Asiris, los truqueros y la música latinoamericana de Inti y Jimani. Sector El Almendral, Frontis Iglesia San Antonio de Padua, este viernes 11 desde las 17 horas, 12 y 13 de septiembre desde las 12 horas, Fiesta de la Chilenidad, invita alcalde Patricio Freire Canto y Consejo Municipal.